ahora me encuentro con uno de los jóvenes que nos llenaron de orgullo a nosotros los dominicanos con su debut en las grandes ligas él es domingo acevedo un placer hola mucho gusto placer es mío bienvenido a más allá del béisbol gracias gracias para nosotros es un privilegio que tú nos hayas representado este año en grandes ligas cuéntame cómo fue esa llamada esa llamada primeramente no me la esperaba ese día muchos de mis compañeros decían que ya debería ser la oportunidad tenía pensado que sí pero era uno de mis metas este año primeramente estar saludable luego estar en las grandes ligas algo maravilloso pero más maravilloso este año fue que pude debutar porque anteriormente estaba pero no tuve la oportunidad con los yankees verdad oye te pusieron en los activos en los 40 hombres activitos y nunca viste juego cómo te trabajó eso para mí fue un poco frustrante estaba hablando con tati así temprano que a veces llegaba el momento que decía que es lo que quieren de mí que necesita pensaba digo no encontraba qué hacer decía bueno me está yendo bien estaba todo estaba marchando bien acorde el plan que se quería y no veía la oportunidad fue un poco frustrante algunas veces para mí pensaste en dejarlo todo y estoy cansado ya una después de tanta lucha y después te firman y vienes a más lucha no pensé en dejarlo no sabe a veces uno se desanima un poco pero creo que yo lo usé como motivación lo vi como un reto es una persona de reto y lo vi así en ese en esa forma y creo que me dio más deseo más hambre de seguir trabajando y te cambiaron y ya viste los resultados este año y a veces como dicen los cambios son buenos claro que si nativo de santiago rodríguez que tal eso por allá te creaste allá si me queríamos hasta creo que me faltaban tres semanas para cumplir 16 años la primera vez que soy de ella dicen que los ibaeños son bien arraigados a su cultura a sus raíces a que tú me vas a decir que tu sueño era jugar con las águilas no 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 que soy un como dicen los muchachos parezco como infiltrado porque en serio siempre quería con las estrellas fanático de fanático el liceo y padrastro era de las estrellas bueno es fanático de las estrellas y te criaste con padres separados si mi padre murió cuando yo tenía un accidente cuando tenía tres meses de nacido me imagino que te ha hecho falta esa figura paterna o tu padrastro la pudo llenar no creo que mi mamá fue padre y madre para mí pues mi mamá fue madre soltera y mi mamá siempre ha sido como padre y madre para mí siempre ha sido mi soporte que te motivó a jugar béisbol como inicias a jugar béisbol es una historia media rara porque no empecé el béisbol desde pequeño que lo primero me faltaban cuatro meses para cumplir 16 años la primera vez que fui a un estadio fui vestido con pantalón jean poloche de cuello no sabía cómo el vestido que sello muchacho de campo no sabía cómo es mí no es así practique uno no tres meses no fue la capital y ahí practiqué como dos años y cuatro meses y firmé sé que a los 18 si tú pensaste que ya eso sí sería posible aunque siendo lanzador es más probable poder firmar ya los 18 pero no lo viste nunca difícil creo que yo siempre he tenido fuerzas de voluntad más de corazón y yo empecé no fue como para firmar si no empecé como por hobby de hecho nada más lo hacía dos veces a la semana y algunas veces que por el hobby te dio bastantes resultados y después como al año y algo fue que lo tomé en serio y un año tres meses después entonces vi los resultados cuando firmé que investigué que podía salir adelante que mi familia podía ayudar a mi familia con el béisbol fue cuando lo tomé en serio cuál ha sido el momento más difícil de tu carrera más difícil tenía muchos momentos altos y bajas especialmente con las lesiones pero uno de los momentos más difíciles para mí fue el 2019 una lesión que tuve el 2018 perdí toda la velocidad que tenía guau en veía los vídeos me era muy frustrante después no veía mis vídeos yo lanzando estaba en el roste me sacaron del roste y todo eso eso fue creo que el año más difícil para ti como te consideras más allá del béisbol tu personalidad tú como persona yo como persona no me gusta que me compare con todo el mundo distintivo exactamente que más que te gusta hacer me gusta hacer me gusta más compartir en familia me gusta pasarlo irme de camping especialmente como soy de campo está en la playa tranquilo pero no tomar sol porque tomó sol todo el día que se imita a mí no me gusta el sol tu segundo año aquí con las estrellas orientales el primero te fue bastante bien dijiste que fue un año de mucho aprendizaje muchos consejos de los veteranos qué consejos se te quedó que no lo olvidaste y quién te lo dio porque siempre hay algo que se destaca bueno estuve dos a pensar que estuve un buen pichín con una sucede aquí ahora me ayudó bastante creo que los dos pichín con que tú fue el piñero y candelario el consejo era que antes yo no usaba mucho mi cambio para los derechos se dieron cuenta en un live y no sabía cómo tirarlo porque es diferente a cuando se le tira un zurdo y me enseñaron creo que eso fue muy muy efectivo este año durante mi carrera ya diste el librito ay 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 si tu adversario de esta entrevista ya va a saber cómo venir contigo no sabes todo algo de competencia muchas veces tú sabes quién es el bateador y saben quién es el piche pero son cosas que a veces pequeños ajustes algo que empezó como una chercha aquí fue algo que me ayudó durante el año el aprendizaje las emociones la competencia que se vive aquí claro eso me me dio un poco más de confianza este año en eeuu el año pasado te destacaste bastante bien como abridor y relevista porque este año decides solamente ser relevista sí porque este año completo fue relevo para mí fue un relevo corto siempre alguna vez se cerraba otra vez preparador fue un relevo corto entonces tuve la oportunidad de cumplir mis sueños como relevo creo que no me gustó creo que no debería cambiar si yo ya ese creo que sería mejor por toda mi carrera porque tú eres joven y si te mandan a cambiar tú tienes que cambiar claro eso sí pero los atléticos prefirieron ponerme como relevo aunque firme como abridor claro entonces creo que algo de seguir fortaleciendo esa parte ya que este fue mi primer año como full relevo se vienes a trabajar algo en especial aquí creo creo que tiramos sin y mi brazo necesito un poco más y disfrutarme el juego a dar lo mejor y a ganar claro que cuando se gana una vez eso se vuelve adictivo y no sé nunca se pierde bueno a quién le gusta perder no bueno pues lo que es algo adictivo claro está todo dicho un mensajito esas estrellitas que te apoyan y que claro están orgullosos de ti por tu gran paso este año no gracias yo más que agradecido muchas gracias por el apoyo siempre estaba pendiente que siempre veía que el apoyo en la página cuando subían los pozos ponían algo mismo y siempre el apoyo y se siente el cariño yo más que bendecido que me acogieran aquí y me gusta creo que el color verde me sigue la senta muy bien pues muchísimo éxito gracias muchas gracias y usted atento porque más allá del béisbol continuaremos con más gracias